Estamos de vuelta mi gente con otro video, aquí tengo un diodo láser y lo vamos a destapar para hacer unas pruebas. ¿Qué quiere decir la palabra láser? Láser son sus siglas en inglés, amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. La luz que emite un diodo láser es luz coherente, la luz que emite el sol o un diodo LED no son coherentes, ya que éstas brillan en distintas direcciones y muestran distinta longitud de ondas. Cuando estén utilizando este diodo láser tengan cuidado con sus ojos, ya que esto puede ser peligroso. Este láser me lo he acercado en la piel y me ha quemado, y como la curiosidad mató al ratón, decidí destaparlo y hacer unas pruebas con él, ya que si genera calor, genera energía. Y acá está el diodo láser, ahora lo voy a alimentar con una batería de 3.7 voltios, para que ustedes puedan ver cómo enciende esto normalmente. Y cuando me lo acerco ahí en la mano, me quema. Así que busqué el termopar del multímetro y vean la temperatura, está a 30 grados Celsius, y cuando le acerco el diodo láser, la temperatura enseguida empieza a bajar. Vean acá, y baja súper rápido la temperatura, 24, 18, 17, 13, 11, 9, hasta llega a negativo. O sea, que él no calienta, el diodo láser enfría. Vean acá, si te gustó el video, suscríbete, dale like y comparte.